Gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches, don Jaime, presidente de la CIFLAST, doña Marín Cerdantes, presidente de la Unión Construcense de Cámaras, y por supuesto a todas las personas que a esta hora todavía están acá, dándole la importancia que este Congreso y que esta actividad merecen. Ahora, doña Anqui me expresó que, pues un agradecimiento por estar acá, pero en realidad ningún agradecimiento, porque cuando haya una actividad de un sector productivo que genere empleo, que produce bienestar, que genera desarrollo, que busca ser innovadora, que busca ser sostenible, ahí sin duda alguna siempre van a contar con nuestro apoyo, presencia, impulso y representación. Yo creo que la industria que ustedes representan es una industria transversal, una industria que se relaciona a su vez con casi todas las actividades económicas, con casi todas las otras actividades económicas. Y eso la hace una industria muy particular, posiblemente una industria que está también muy ligada a cómo le está yendo a la economía del país, con un montón. Ahorita vivimos buenos tiempos económicos. Tenemos un país con crecimiento económico, el mayor crecimiento de los países miembros de la ODE, que es con las ligas con las que ahora nos comparamos. Un país donde la confianza de los consumidores está en su punto más alto desde mayo de 2010. Un país que la confianza del sector empresarial está en su punto más alto, medido por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, está en su punto más alto para un cuarto trimestre, desde 2015. Y están sucediendo buenas cosas y buenas noticias económicas para el país. Y se está siendo depositario de la confianza de la inversión nacional y extranjera. Y esto es lo que pasa. En cuanto a lo que ustedes respectan, creo que ustedes han hecho una selección adecuada, desde el nombre de este evento, hasta la temática que han tratado a lo largo de todo este día. Porque Innovaplast, sin duda alguna, pone a la innovación en el centro. Y es que una industria como esta, con grandes retos regulatorios, siempre tiene que poner la innovación en el centro. La innovación entendida como la capacidad de reinventarse y de encontrar nuevos giros de negocios, nuevos nichos de negocios. Pero además estuvo muy presente en este programa, la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad entendida como lo que se puede hacer para mitigar los impactos de la actividad, de la industria, visto desde el propio hilo de negocio. Esa es un componente central de la sostenibilidad. Que sea, las prácticas sostenibles de las empresas deben estar estrechamente ligadas a los impactos que yo como empresa metí. Y yo creo que aquí se ha tenido eso afortunadamente muy claro. Y han hablado por eso de economía circular y de refusabilidad y de reciclaje. Que no solo es para ayudar a que el país como un todo y en última instancia el mundo cumpla con ventas que se tienen en materia de lucha contra el cambio climático. Es también porque la economía circular presenta todas las oportunidades de negocio. Y no tiene nada de malo. Porque la sostenibilidad, bien lo dijo un señor panelista ahora, la sostenibilidad es social, ambiental y económica. Sin esta última, los negocios no tienen perdurabilidad en el tiempo. Así que yo creo que en la sostenibilidad no debe privilegiarse la sostenibilidad ambiental por sobre las otras dos, o la social por sobre las otras dos, y la económica por sobre las otras dos. Pero las tres tienen mucha importancia. Sin una de las tres no existen las otras. Por eso no tiene nada de malo que los sectores económicos y las actividades productivas busquen ser sustentibles también económicamente. Porque la forma como se perdura la generación de empleo por parte de esa industria. Quiero terminar el mensaje expresándoles, digamos, haciendo referencia a cosas que hemos podido impulsar desde nuestra gestión, no en específico para la industria plástica, pero sí en específico para la totalidad de industrias y de actividades económicas. Y siendo ustedes que son tan transversales, yo creo que son buenas noticias para ustedes e impactan positivamente el día a día. Primero, la eliminación que hemos hecho de casi 150 cuellos de botellas tramitológicos, que nos lo dijo el sector productivo, porque, ¿a qué saben? Las distintas cámaras y asociaciones del sector productivo de muchas actividades nos las señalaron, cuáles eran, dónde estaban, cómo se quitaban y qué reglamento había que ganar. Y de esa manera hemos quitado 150 cuellos de botellas mediante el programa Le Dejamos Su Habla. Pero además queremos ir por más, queremos quitar más. Es un proceso que no termina, que es permanente. Por otro lado, creo que para este sector es importante el impulso que dimos para la aprobación legislativa de una reforma profunda a la ley del Sistema Nacional para la Calidad. Esa reforma se dio ahora en el 20 de abril de este año y reformó, repito, de manera profunda la ley que tenía el país, ya saben que ya, ya, era de hace 22 años, ya ocupaba un redicente. Y es que sin duda alguna, el Sistema Nacional para la Calidad no solo beneficia a los consumidores y les da más seguridad de que los productos que están consumiendo y que tienen a disposición no atentan contra su salud ni contra su seguridad, sino también es una herramienta poderosa de tener un sistema de calidad robusto, es una herramienta poderosa para el sector productivo, para que afronte mejor competencia del leal de productos que no tienen esos estándares ni esos niveles de calidad. Así que eso creo que es importante para el sector industrial, como un todo, y el sector plástico en particular y en específico también lo es. Y por último, la vuelta que le he votado completamente al Sistema de Banca para el Desarrollo. Hoy tenemos un Sistema de Banca para el Desarrollo que tiene una cartera de crédito un 62% mayor a la de hace 26 meses, a la de mayo de 2022 cuando inició la actual administración. Esa cartera y ese crecimiento que denota que hemos puesto los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo al servicio de las buenas ideas, de los buenos proyectos, no solo de la granada metropolitana, sino de costa a costa y de frontera a frontera. La cantidad de beneficiarios activos con recursos del SED en crédito, beneficiarios activos, o sea, no acumulados, sino activos en el momento específico, pasó de ser menos de 26 mil cuando iniciamos a ser hoy 49 mil unidades productivas, beneficiadas actualmente con créditos. Eso es un crecimiento como de un 80%. Y tenemos un Sistema de Banca para el Desarrollo con nueva estrategia, nuevo reglamento, pero sobre todo nuevos ríos para contribuir con el desarrollo del país. Quería contarles esas cosas porque creo que siempre los foros es importante también para eso, para poder contarles lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, y lo que también esperamos mejorar. Trabajamos, en el caso de nuestro ministerio, es parte de las tareas fundamentales que le corresponden, trabajar para que el sector productivo tenga un mejor clima de negocios. Y esa es nuestra incansable motivación de todos los días. Muchas gracias.